buenos días amigos y amigas rurales vamos a dar una vuelta por el huerto para seguir viendo nuestra línea de trabajo el tema de aprovechamiento del espacio volvemos a ponerlo de manifiesto y bueno vamos a ver cómo va cambiando el huerto igual que ahora mismo va cambiando ya el giro del sol o sea el huerto ya va cambiando va cogiendo color de otoño y lo vamos a ir viendo ahora mismo aquí teníamos unas lechugas que ya hemos terminado de coger y como las tenemos en medio del cimiento aquellos que plantamos a ambos lados hemos vuelto a plantar lechuga hemos caboteado un poquillo el caballón donde estaban puestas le hemos metido un poquillo de estiolco de bartolo y hemos vuelto a reestructurarlo y a plantar bien como decía el huerto cada día va tomando un otro 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 rumbo va tomando ese color de otoño ya esta mañana esta madrugada aquí ha caído una pequeña tormenta todavía se pueden ver las gotas por aquí encima de las plantas de los brócolis nada no ha llovido prácticamente nada dos litros bien pues aquí en la zona donde teníamos la otra lechuga ya la hemos arrancado tenemos aquí en la punta dejemos la cerca y hemos puesto aquí unas coles ya tenemos puestas en la parte de allá de los brócolis tenemos puestos coles pero como es una verdura que nosotros gastamos mucho porque os repito que nosotros somos casi autosuficientes nosotros no compramos verdura prácticamente nada cero bueno podemos plantar aquí las coles aquí tenemos una mata de calabaza a la cual sólo le dejamos dos y bueno la vamos a quitar ya porque ya las tenemos maduras están buenísimas y la vamos quitando buenos días bartolo bartolo está desayunando la hierba que hemos quitado de la hierba que hemos quitado de aquí de las lechugas se echamos a bartolo para que se la coma y ahora vamos a ver lo que hemos hecho con las tomateras aquí teníamos una fila de tomateras que ya estaba prácticamente agotada y hemos dejado más que la de la punta porque le quedan ahí cuatro tomates gordos buenos entonces vamos a proceder a plantar las nuevas que ya tenemos aquí hemos puesto el gotero en funcionamiento y así las plantamos de maravilla porque las plantamos justo en el sitio no tenemos que estar luego moviéndola ni moviendo la goma las plantamos directamente a donde cae la gota esta tomatera vamos a ver es variedad óptima y bueno os puedo decir que aquí en la zona se da bien este tipo de tomate en las zonas mediterráneas cálidas porque hay zonas mediterráneas que no son tan cálidas nosotros tenemos el privilegio de estar aquí en la vega alta del segura ya final casi de la vega alta y bueno aquí en nuestra zona es muy difícil que lleguen entonces estas tomateras pueden aguantar perfectamente hasta enero produciendo sí que a menor ritmo es verdad tardan más en madurar pero bueno van bien esto sería impensable por ejemplo en zonas de murcia como puede ser altiplano como puede ser guadalentín porque la zona del noroeste moratalla caravaca yecla en el altiplano jumilla toda esa zona es inviable plantar tomate ahora porque no van a tener producción pero nosotros jugamos con la suerte de que sí sí podemos hacerlo entonces pues vamos a proceder a plantarlo y ahora lo vemos bueno y aquí como os digo va tomando color de otoño va tomando color de otoño el huerto aquí hemos plantado unos puerros hemos plantado apio y la punta que queda del cabellón la hemos plantado de coliflores siempre aprovechando el terreno pegado a estas tomateras que vamos a arrancar luego y ahí volveremos a plantar coliflor y volveremos a plantar brócoli porque lo gastamos muchísimo bueno pues como os decía al tener aquí ya la tierra húmeda del gotero simplemente hacemos así y la tenemos puesta es súper cómodo no necesitamos el pico pato ni necesitamos plantador simplemente es presionar un poquito sobre la mancha de agua y la tenemos puesta la tomatera y nada esta es como todavía a nosotros el verano se nos alarga aquí en nuestra zona hay veces que en noviembre todavía tenemos días de 35 grados entonces pues bueno podemos jugar con el tema de plantar este tipo de de cultivo que ya en otros sitios como digo sería impensable de poner fijaros que bien se planta así nosotros cuando tenemos tiempo dejamos que el gotero haga su labor y plantamos así en un segundo lo tenemos todo plantado vale y se quedan muy muy bien porque así lo que nos aseguramos es que con los calorazos que pegan aquí por las tardes todavía que nos vamos a 36 a 37 grados la planta no se deshidrate por eso normalmente procuramos plantar por la tarde a última hora pero como hoy no vamos a poder pues lo vamos a dejar plantada ya y ya está listo genial se queda esta la vamos a plantar incluso al lado de la otra que vamos a arrancar luego porque le queda tres o cuatro días o cinco para madurar estos tomates que es que nos da pena quitarlos fijaros que tomate en verdad donde un poco de pena quitar desde ahí entonces pues lo dejamos y después ya la cogeremos y la arrancamos y dejamos las nuevas bueno pues ya está ya lo tenemos plantado y esta tarde vamos a ver cómo hacemos la poda de las berenjenas poda de rejuvenecimiento porque se han hecho muy altas y eso lo vamos a ver esta tarde junto con las patatas que ya las tenemos nacidas saludo